Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio radial. Quien les habla, Isaura Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Les doy las bienvenidas a Descalzos al Aire. Este programa que ya tiene más de siete años en el aire y que quiere acompañarlos a ustedes para llevar el mensaje de nuestro Señor hasta los confines de la tierra. Bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias a todos ustedes que nos están escuchando a través de la 101.7 FM y en el norte del Estado en la 95.7 FM. Pueden estar en contacto con nosotros a través de los números 0276-343-1662 y 0424-704-1430. El tema de hoy, vamos a estar inmersos en el Carmelo Descalzos. ¿Por qué? Porque el día 24 celebramos 461 años de la fundación del primer Carmelo, donde sale el Carmelo Descalzo. Y el 26 celebramos la transverberación del corazón de nuestra madre Santa Teresa de Jesús. Vamos a hablar de eso esta tarde, así que vamos a preparar nuestros corazones con una canción. Pidámosle a la Santísima Virgen María que tome el control y que nos prepare para ver cómo el Carmelo se funda hace 461 años atrás y cómo Santa Teresa se enamora cada vez más a esta, gracias a esta gracia, bendición mística como lo fue, la transverberación del corazón de nuestra madre Santa Teresa de Jesús. Vamos a una primera pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Pidámosle a nuestra patrona Santa Isabel de la Trinidad que nos acompañe esta tarde y prepare nuestros corazones para conocer la espiritualidad carmelitana a través de estas dos grandes fechas. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor para la alabanza de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en principio vamos entonces a ver que hace 461 años se funda el Carmelo Descalzo, tal como lo conocemos hoy con la Reforma. Nuestra orden nace entonces un 24 de agosto de 1562 cuando Santa Teresa de Jesús funda el primer monasterio de Carmelitas Descalzas dedicado a San José en la ciudad de Ávila, España. Allá todavía está en pie este monasterio donde esas primeras religiosas profesaron su fe y se dedicaron a propagar el evangelio con su testimonio de vida, con sus oraciones y es una interesante historia que nos cuenta cómo fue esto, que esta santa lo hizo, cómo cómo empieza entonces a hacer las fundaciones de los diferentes claustros para las hermanas y para los frailes. Pero vamos a recordar un poquito de quién estamos hablando, de esta fundadora, de Santa Teresa de Jesús. Sabemos que el día de hoy estamos hablando desde dos puntos muy, muy relacionados con esta espiritualidad como es el 24 de agosto y el 26, 24 la fundación, 26 la transverberación, pero todos se lo debemos a esta santa. Vamos a recordar que Santa Teresa de Jesús nació en España el 28 de marzo de 1515. A los 18 años entró en el Carmelo y a los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del señor, el señor emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. No habían términos medios. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, el primero de los 15 carmelos que establecerá en España. Estamos hablando de la época de 1515, una época donde no habían trenes, no existían carros, mucho menos aviones y el medio de transporte eran las carretas guiadas por animales a pie y eran distancias bastante largas, tortuosas, no existían unas carreteras, no habían caminerías, más que todo iban a campo, a capo traviesa. Y esta mujer, esta valerosa mujer a esa edad decide viajar kilómetros de kilómetros en estas condiciones para fundar estos monasterios donde se iba a llevar el amor de Dios a todas las dimensiones, tanto espiritualmente hablando como obrando, ayudando a los más necesitados de la zona. Por eso la divisa de ella era o sufrir o morir. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, el primero de los 15 carmelos que se establecerá en aquel país. Con San Juan de la Cruz, nuestro maestro, nuestro guía, introdujo la gran reforma carmelitana y sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Nuestra santa murió en Alba de Tormes al anochecer del día 4 de octubre de 1582. El Papa Pablo VI la declaró doctora de la iglesia el 27 de septiembre de 1970. Esto es a grosso modo ya para la fecha del aniversario de ella en la Jerusalén celestial. Hablaremos más ampliamente sobre la santa, pero hoy es mencionar cómo gracias a esa inspiración y a ese fervor funda, entonces reforma lo que es el Carmelo. ¿Por qué? Ella entra en un convento donde para el momento de que vive España en esa época, las que iban a esos lugares eran sobre todo chicas acomodadas, niñas que tenían suficientes medios y entonces los conventos no eran como los concibió después Teresa, sino unos lugares donde inclusive las visitaban sus amistades, podían charlar, tenían mucho entretenimiento, es decir, no tenían ninguna referencia a lo que nosotros conocemos hoy en día como lo que es un claustro para oración, un claustro para dedicarse enteramente al Señor. Y esto lo vivió ella. Ella por eso que vivió fue que el Señor le fue dando la inspiración que había que cambiar, que no era precisamente ese el camino que estaba transitando para llegar a la santidad. Ella con su prudencia y amabilidad que le daba ese encanto personal ganaba muchas amistades, aparte de las personas que conocía, las otras chicas con las que se rodeaba. Y según pues era la costumbre en esos conventos españoles, le dije que en esa época las religiosas podían recibir las visitas de sus amistades, pasar una tarde de tertulia, comiendo galletitas, tomando café, té, etcétera y platicando. Esa era la vida del convento. Y bajo esa capa ella vivió muchos años, pero sin embargo sentía en su corazón que estaba descuidando la oración, que estaba descuidando la oración mental y que el demonio, Ave María Purísima, contribuyó a que se disipara y inmediatamente vino la intervención divina. Además, la santa se decía que para tranquilizarse, que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que tantas otras, pero sin embargo sentía en el fondo de su corazón que algo no estaba muy bien. Ese era el pretexto. Ella decía, el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente para justificar el abandono de un bien tan grande, en el que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas. Fíjense lo que ella estaba viviendo en esos momentos, ¿verdad? En medio de las peores enfermedades puede hacer la mejor oración. Y es un error pensar que solo se puede orar en la soledad. Teresa es maestra de oración. Cuando leemos su vida, cuando leemos todos los libros que nos dejó, vemos como la oración para cada uno de nosotros es querer pedirle al Señor ese don y involucrarnos profundamente corazón con corazón, el corazón nuestro con el corazón del Señor. Y ella lo fue descubriendo poco a poco y se dejó abandonar, se dejó caer en los brazos del Señor hasta entregarse totalmente a Dios. Y allí ya no quiso renunciar a esas horas que pasaba tan feliz con el amado, viendo como se veían el uno al otro. Ella decía, mira que te mira. Santa Teresa no se cansaba jamás de oír los sermones de los sacerdotes que iban a celebrar las Eucaristías en ese lugar, por malos que fuesen, decía ella, porque tenía muy claro que el Señor hablaba a través de ese sermón. Pero el tiempo que empleaba en la oración, ese es el que iba a compensar esos minutos que pasaba con el amado y que simplemente eran interrumpidos cuando la campana ponía fin a la meditación. Y allí pues ya no tenía la reflexión de esas horas perturbadoras de esos primeros años que vivió cuando ingresó al primer convento. Ya viene entonces esta situación donde el corazón de la santa se llena completamente a tal punto que solamente quiere vivir para el amado. Vamos a pedirle a Santa Teresa a través de una canción que nos enseñe a entregarnos, a amarnos, a llevarnos al amor del que nos ama, nuestro Señor Jesucristo. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Vamos a hacer un poco de historia para que entiendan bien cómo fue esta fundación y en qué nosotros estamos siendo pues bendecidos, ¿verdad? Con esta orden. Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor a principios del siglo XVI, por las razones que les había dicho, ¿verdad? Los conventos para ese momento eran sobre todo lugares donde iban las señoritas bien de aquella época, podían recibir sus amistades, en fin, no era el lugar de recogimiento como tal para ese momento. Entonces, a principios del siglo XVI, Teresa va ya sintiendo esa inquietud, ¿verdad? Ya hemos visto que los recibidores de los conventos de Ávila eran una especie de centro de reunión de las damas y caballeros de la ciudad. Por otra parte, las religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto. De suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseara una vida fácil y sin problemas. Las comunidades eran sumamente numerosas, lo cual era a la vez causa y efecto de relajación. Por ejemplo, en el convento de Ávila, habían 140 religiosas, muchas. Santa Teresa comentará más tarde, La experiencia me ha enseñado lo que es una casa llena de mujeres. Dios nos guarde de ese mal. Ella ya pensaba así. Ya que tal estado de cosas se aceptaba como normal. Las religiosas no caían generalmente en la cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores. Así, cuando una sobrina de Santa Teresa, que era también religiosa en el convento de la encarnación de Ávila, le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida, es decir, más pequeña. La santa la consideró como una especie de revelación del cielo, no como una idea ordinaria. Teresa llevaba ya 25 años en el convento y resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado. Allí comienza entonces nuestra historia. Doña Guiomar de Uloa era una viuda muy rica y le ofreció la ayuda generosa para tal empresa porque se necesitaban los medios para poder fundar. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de Ávila aprobaron el proyecto y el padre Gregorio Fernández, provincial de las Carmelitas, autorizó a Teresa a ponerlo en práctica. Sin embargo, el revuelo que provocó la ejecución del proyecto hizo que el provincial retirase el permiso y Santa Teresa fue objeto de las críticas de sus propias hermanas, de los nobles, de los magistrados y de todo el pueblo. A pesar de esto, ella no se amainó, ella no se dejó menguar y alentó todo el contrario en la oración a la santa a proseguir adelante con esta empresa. Doña Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa, emprendió con su esposo la construcción de un convento en Ávila en el año de 1561, pero haciendo creer a todos que se trataba de una casa en la que pensaba habitar. En el curso de la construcción, una pared del futuro convento se derrumbó y cubrió bajo los escombros al pequeño Gonzalo, hijo de Doña Juana, que se hallaba allí jugando. Santa Teresa tomó en brazos al niño, que no daba ya señales de vida, y se puso en oración. Algunos minutos más tarde, el niño estaba perfectamente sano, según consta en el proceso de canonización de la santa. En lo suscensivo, Gonzalo solía repetir a su tía que estaba obligada a pedir por su salvación, puesto que a sus oraciones debía al verse privado del cielo. Entonces llegó de Roma una breve autorización para la fundación del nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Sarcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo la causa, y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios el día de San Bartolomé de 1562. Durante la misa que se celebró en la capilla con tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras tres novicias. La inauguración causó el revuelo en Ávila, y esa misma tarde la superiora del convento de la encarnación mandó llamar a Teresa y a la santa acudió con cierto recelo. Pensaba que la iban a regañar. Naturalmente tuvo que explicar su conducta a su superiora y al padre Ángel de Salazar, provincial de la orden. Aunque la santa reconoce que no faltaba razón a sus superiores por estar disgustados, el padre Salazar le prometió que podría retornar al convento de San José en cuanto se calmase la excitación del pueblo. La fundación no era vista en Ávila con buenos ojos, porque la gente desconfiaba de las novedades y temían que un convento sin fondos suficientes se convirtiese en una carga demasiado pesada para la ciudad. El alcalde y los magistrados hubiesen acabado por mandar demoler el convento si no los hubiesen disoadido de ellos el dominico padre Bañez. Por su parte, Santa Teresa no perdió la paz en medio de las persecuciones y siguió encomendando a Dios el asunto. El señor se le apareció y la reconfortó. Poco a poco fue desvaneciéndose la tempestad y cuatro meses más tarde, el padre Salazar dio permiso a Santa Teresa de volver al convento de San José con otras cuatro religiosas de la encarnación. Así entonces surgió este primer convento, esta primera fundación. De las muchas que hoy hay, no solamente en España, sino en el mundo entero donde están los carmelistas descalzos, la familia del Carmelo descalzo. Santa Teresa siempre tuvo la paz en el corazón y tenemos una oración de ella. Muchos la conocen, pocos tal vez la asumen, pero es una oración hermosa que debemos pedirle al señor que la llevemos grabada en el corazón. Como es, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Si tenemos eso de verdad en el corazón, ¿cómo podríamos cambiar? Como cambió Santa Teresa en los conventos de la encarnación por los conventos de clausura que hoy tenemos a nivel mundial del Carmelo descalzo. Vamos a pedirle al señor que nos ayude a orar por toda esta familia carmelitana en el mundo entero con una canción. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al aire. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Continuamos, continuamos entonces con nuestro programa de hoy donde estamos hablando de dos fechas importantes. La primera fue entonces el 24 de agosto cuando celebramos los 461 años de la fundación del Carmelo descalzo tal como lo conocemos hoy. Y la segunda es la que se celebró el 26 de agosto. La trasverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús. Empecemos por la palabra trasverberación. No es una palabra común, es una palabra que nos deja así pues en el aire. Pero pues, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Trasverberación. Traspasar. Traspasar místicamente el corazón de la persona. Es una palabra que tiene que ver con la espiritualidad, con nuestra fe. Es una palabra que, pues, cuando empezamos a leer la vida de estos santos, cuando empezamos a estar primero con la palabra y ver cómo nos enamoramos del Señor, es cuando decimos, y no es como decían los caminantes de Maús, y no sentías que el corazón ardía, nos ardía, porque estábamos escuchando al amado que nos estaba hablando su palabra. Pues bien, eso es una gracia mística, ¿sí? Y a Santa Teresa se le dio esa gracia mística justo el 26 de agosto de 1562. La familia del Carmelo celebra también esa gracia mística porque marcó un hito, un paso muy importante en lo que nos dejó nuestra querida santa. Cada 26 de agosto la familia del Carmelo celebra la fiesta de la trasverberación de Santa Teresa de Jesús, una fiesta netamente de espiritualidad teresiana en la que se conmemora la experiencia mística que vivió en 1562 en la que veía un ángel atravesar su corazón con un dardo de oro encendido. La trasverberación entonces es una experiencia mística en la que una persona logra esa íntima unión con Dios. Cuando leemos la vida de los santos vemos cómo se da de alguna u otra manera en cada uno de ellos según su estilo, según su forma de vivir, esa comunicación, ese corazón totalmente entregado a Dios. Y es algo tan fuerte que se siente el corazón al ser traspasado que se le compara con un fuego, con un fuego sobre la natural. Porque dicen que, pues como lo explica la mística, siente que su corazón fue abrazado por el fuego de ese amor. Así lo contaba la propia Santa Teresa en el capítulo de su libro de vida, en el capítulo 29 de su libro de vida. Decía exactamente ella, vi a un ángel, cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, que no suelo ver, sino por maravilla. No era grande, sino pequeño. Muy hermoso, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan. Debe ser que los que llaman querubines. Le vi en las manos un dardo de oro largo, y al fin de él, hierro, me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía entrar en el corazón algunas veces, y me llegaba hasta las entrañas. Al sacarle, me parecía que llevaba conmigo todo lo que tenía abrazado de este amor tan grande de Dios. También plasmó esto en una hermosa poesía que muchos conocemos, ¿verdad? Que dice así, hierome con una flecha, enherbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su creador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. De este poema, tal vez el verso más conocido es este último, ¿verdad? Donde dice que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Tanta importancia tuvo este hecho para su legado espiritual, que hasta el Papa Gregorio XV lo recogió en su bula de canonización. Decía, entre las virtudes de Teresa brilló con luz propia la caridad divina. Este amor se fue avivando en ella gracias a las innumerables visiones y revelaciones con que Cristo la favoreció. Una vez el Señor la tomó por esposa. En otra ocasión, Teresa había un ángel que con un dardo encendido le atravesaba el corazón. Decía, de resultas de estas mercedes celestiales, sintió la santa tan abrazadamente el amor divino en las entrañas, que inspirada por Dios, emitió el voto, difícil y extremo, de hacer siempre lo que ella creyese que era más perfecto y para la mayor gloria de Dios. Fíjense qué compromiso tan grande le hizo profesar ese momento, esa fusión. El suceso es de tal importancia para los carmelitas, que hasta la propia orden edificó una capilla en su memoria. Construcción que comenzó en el año de 1628 y fue inaugurada en 1717. La tierra que pisas es santa, dice la placa conmemorativa que se encuentra en el interior de la capilla donde sucedió este fenómeno místico. El santo lugar se encuentra al costado izquierdo de la capilla principal del monasterio de la encarnación en Ávila, España, donde Teresa de Jesús vivió por 30 años y desde donde emprendió la reforma de la orden del Carmelo y fue construido vecino a la celda donde tuvo lugar la experiencia mística de la santa. Pues bien, muchas veces cuando conocemos, cuando leemos esto al respecto, pensamos que, pues no, eso nada más le pasa a los santos. Pero los santos, recuerden que eran personas de carne y hueso como usted, como yo, mortales, personas tan pecadoras como cualquiera de nosotros, pero que tuvieron un encuentro con Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Dándole permiso al corazón, dejándolo al Señor entrar. Porque cuando dejamos al Señor entrar, suceden cosas maravillosas. Vamos a meditarlo con una canción. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al aire. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Bueno, demos gracias a Dios por estos hombres, por estos sacerdotes, como el Padre Domingo, que es uno de los autores de la canción que acabamos de escuchar de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Y hablando de los sacerdotes, también queremos felicitar al Padre Joel Javier Escalante, quien hoy cumple 18 años de su ordenación sacerdotal. Pedimos al Señor y a la Santísima Virgen María que lo cubra con su manto y que le dé perseverancia en tan noble misión que de la mano de Dios y la Virgen ha venido desarrollando durante estos 18 años. Que sean muchísimos años más con salud, con ese amor, ese fervor que tiene por nuestro Señor. Gracias al Señor por estos hombres que han consagrado su vida. Y pues en especial hoy le damos gracias al Señor por el don de la vida del Padre Joel Javier Escalante. Bueno, continuamos entonces con nuestra enseñanza de esta tarde que es sobre la espiritualidad carmelitana y en sí ya estamos en la trasverberación. Ya vimos entonces que la trasverberación del corazón de la Madre de Santa Teresa es ese dardo encendido de oro que le trajo el ángel y traspasó su corazón hasta sentir ese fuego del amor de Dios. Aquí vamos a ver cómo describe la santa, cómo fue ese hecho, cómo fue ese fenómeno. Peídale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba todo abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo, algo y aún completo. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento. Porque en toda época hay mucha gente que es incrédula, que piensa que son cuestiones que se hablan por hablar y todo tiene su fundamento, todo tiene su base. Esto está en el libro de vida, en el capítulo 29, versículo 13, que escribió Santa Teresa. Este tipo de vivencia espiritual es llamado en la iglesia como la trasrevelación, que es la experiencia mística de ser traspasado el corazón causando una gran herida. Más adelante, buscando corresponder a este regalo divino, Santa Teresa hizo el voto de hacer siempre lo que le pareciese más perfecto y agradable a Dios. Es así que el resto de su vida, la reformadora y fundadora Carmelita se esforzó por cumplir perfectamente este juramento y lo hizo, como dijo también otra Santa Carmelita, por siempre, siempre, siempre. Así nos lo dijo Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando la santa partió a la casa del padre, la autopsia reveló que en su corazón había la cicatriz de una herida larga y profunda. Vean, hermanos, no es solamente que quedó escrito en un papel, no es solamente que se conoce a lo largo de la historia, no es solamente que porque lo decimos en una oración, no. Sucedió también en el plano físico. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque el Señor quiere que estas cosas se manifiesten a todos, sobre todo a los que por alguna u otra causa necesitamos ver, como lo hizo una vez Santo Tomás, que verdad, que él le pidió ver para creer. Somos humanos, somos sensibles, entonces, pero el Señor allí dejó en el corazón de la santa la huella de la verdad, la huella de cómo fue traspasado ese corazón por el corazón del amado, del rey de reyes, del rey vivo de Israel. Santa Teresa, entonces, es la doctora de la iglesia y todo esto, como les dije en el segmento anterior, lo dejó plasmado en una hermosa oración que vamos a leer ahora completa, ¿verdad? Vamos a disponernos a orar con esta poesía que ella escribió sobre esta bendición que recibió de la transverbalación de su corazón. Ya toda me entregué y di de tal suerte he trocado que mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado para mí y yo soy para mi amado. Y yo me con una flecha enherbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su creador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mí Dios me ha entregado y mi amado para mí y yo soy para mi amado. Pues bien, el carisma carmelitano de vivir el obsequio al Señor se refleja totalmente en este hermoso podema que escribió Santa Teresa. Pidámosle a nuestra querida madre Santa Teresa de Jesús que nosotros también tengamos esa gracia de vivir cada día muy cerquita de Dios y aquí en esta tierra que podamos construir la civilización del amor como el Señor lo quiere de todos y cada uno de nosotros. El ser santo no es para algunos. El ser santo no es para privilegiados. El ser santo no es para personas que viven volando o fuera de este mundo o que viven ajenas a los que tenemos en este mundo. El ser santo es para todas las personas, como dije anteriormente, para usted, para mí, para todos y cada uno de nosotros porque ese es el llamado que el Señor nos hace en su palabra. A ser santos como Él es santo. Entonces, este ejemplo que tenemos acá que lo vivió Santa Teresa y otros ejemplos que nos han dado otros santos son para que ese testimonio nos ayude a nosotros a reaccionar, si se quiere, a ver que si lo queremos hacer, podemos tener una vida de paz, una vida de felicidad, pero no como la da el mundo, sino como la da Dios. Pidamos entonces a Santa Teresa que nos ayude a que ese amor lo podamos representar a todos los que están a nuestro lado, que lo podamos compartir con todos, sobre todo que es ahí donde está lo más difícil con aquellas personas que nos cuestan porque somos humanos, ¿verdad? Y a veces, pues, como humanos no aceptamos algunas situaciones, pero para eso tenemos la oración, para pedirle al Señor que sobre todo con aquellas personas que más nos cuesta seamos testigos de su amor. Vamos entonces a esta pausa musical y pidamos a la Santa que nos ayude a que nuestro corazón también arda en amor por aquel que nos ama. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. FEM